A pesar de que tenemos un presidente de la puta madre, pero en negativo, a pesar de toda esa honda facha, podemos estar aquí vacilando tranquilos y decirle así a los fachos. ¡No sabes lo que sientes tú! ¡Pero ya no entiendo lo que quieres! ¡Que siquiera te hay más a ver! ¡Mi amorcito, vayas a joder! ¡Que siquiera te hay más a ver! ¡Esta soltera enfermarme! ¡Mamá! ¡Magisteria por citarme! ¡Cómo quieres! ¡Cuál lo quieres! ¡Y nadie, nadie más que tú! ¡Felicción! Como quieres, cuando quieres Y nadie, nadie más que tú No te digas lo que piensas tú Pero ya no entiendo lo que quieres Que si quieres acá y vas a tener Mi reina, vayas a joder Estás despertando enfermarme Magisteria, no sí, dame Como quieres Cuando quieres Y nadie, nadie más que tú Santa, 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 Santa You love me, you love me You like me, you say Que siquiera Salas a venir No, 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 no y y y y y y y